3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas, somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, Xavi ha dejado de ser hoy entrenador del Barça Vamos a escuchar ahora parte de unas declaraciones que ha hecho Leganes el pasado domingo nada más terminar el partido contra Sevilla Xavi se quejó duramente del trato de la prensa Vamos a escucharlo Sinceramente tengo la sensación que todo lo que he hecho en estos dos años y medio ha causado terremoto Esta es mi sensación, no sé Me han apuntado muchas veces en muchas situaciones ¿Pero hacia afuera o hacia adentro? Bueno, en general Entonces no he podido trabajar tampoco con mucha tranquilidad con mucha calma Pedíamos estabilidad hace un mes Pienso que con la continuidad nuestra la habíamos conseguido Y teníamos ganas de trabajar Pero bueno, pues esto es el fútbol y la vida del entrenador Para mí es una pena, pero insisto, no tengo más que aceptarlo Y ahora vamos a escuchar la respuesta de un periodista culé Ojo, no es del Barça, es culé de pura cepa Respondiendo a estas declaraciones ¿Qué ha hecho Xavi el pasado domingo? Vamos a escucharlo Entiendo y lo que no, mejor no lo entiendo Y a ver si se puede empezar a construir con menos presión Porque es verdad que Xavi estaba muy presionado Aunque yo sinceramente a Xavi le quiero un montón Pero no estoy de acuerdo con una cosa En que Xavi ha sido más maltratado que otros entrenadores Y que Xavi, por el hecho de ser una leyenda Se lo ha mirado más con lupa Estoy completamente en desacuerdo con Xavi No sé si estáis de acuerdo Yo creo que a Xavi se le ha tratado muchísimo mejor Que otros entrenadores que han pasado por la casa Lo que pasa es que a veces no tenemos memoria Y dos, precisamente porque es una leyenda del fútbol Una leyenda del Barça Y nos ha dado tanto Precisamente por esto No se lo ha tratado tan mal Como otro entrenador pudiera Haciendo los mismos números haber sido tratado Esa es mi opinión Creo que a Xavi se le ha respetado muchísimo Y se ha tenido muchísima paciencia Porque aquí en Can Barça no hay paciencia Y con los resultados que se ha obtenido A otro mucho antes se lo hubieran cargado Pero no tengáis ni la menor duda Y lo que dijo Laporta De que aguantó a Xavi hasta el final de temporada Cuando dijo que quería salir Porque era Xavi Y eso con otro no lo hace Es decir Igual que tampoco estoy de acuerdo Con las críticas que ha recibido En momentos puntuales Creo que Xavi ha sido muy respetado Muy respetado Otra cosa es como tú Te sienta la crítica Y como tú lo asimilas Pero vamos Entrenadores que han ganado Mucho más que Xavi Han sido vapuleados Y aguantando una de críticas Espectaculares Lo que pasa es que evidentemente Al ganar Las críticas no eran tan feroces Por supuesto Pero es que tú cuando no ganas Estás expuesto a la crítica Y más En un equipo como el Barça Eso va en el cargo No estoy de acuerdo A mí me gustaría Que las críticas Fueran siempre constructivas Que siempre se pusieran Las notas a final de curso Y no constantemente Analizando a los entrenadores En exámenes marciales Eso sí Era un mundo ideal de Disney Debería ser así Pero bienvenido al mundo real Como un día publicó Un libro Sando Rossell Bienvenido al Monreal Eso es el Barça Eso es el fútbol Eso es el alto nivel Eso es el alto rendimiento Eso es la profesionalidad Y quien no esté Capacitado para aguantar Esa presión Que se vaya a su casa Es así de triste Me gustaría que no fuese así Me gustaría que todos los entrenadores Y trabajadores del club Se respetaran a nivel de opinión pública Como a Xavi Pero la gente Ha apoyado muchísimo a Xavi En el campo Fuera del campo En la calle No ha recibido pitos apenas No ha recibido gente En la puerta de casa Gritándole No ha recibido mensajes De amenaza Que algunos entrenadores Sí que han recibido Por favor Querido amigo Querido amigo Xavi Hernández No vayas por ahí Creo que se te ha tratado Mucho mejor De lo que en principio Estás comentando O te sientes Pero bueno Le respetamos Porque una cosa No es lo que es Sino cómo te siente a ti Y quizá Xavi Sí que se siente maltratado Sí que se siente Visto con lupa Sí que se siente Muy observado Bueno Respetamos su sentimiento Pero sinceramente Creo que Vista mucho de la realidad Creo Esa es mi opinión Sobre el trato Que se le ha dado a Xavi Por parte de la afición Otra cosa es Cómo se ha gestionado Su salida Otra cosa es Cómo se ha gestionado Su salida Creo que estas últimas semanas No han sido agradables Evidentemente Porque si la junta directiva Tenía claro que no quería Que Xavi continuara Se ha hecho mal Evidentemente Ha habido bastantes errores En ese aspecto también Y no hay que pasarlos por alto Pero quien ya Quien ya Va tomando el rumbo a Barcelona Es Flick Bueno está más que claro Que la prensa No ha tratado mal a Xavi El que ha tratado mal A Legarense Fue una parte de la directiva Y tampoco Zan Laporta Como se está vendiendo por ahí Seguimos con la actualidad Nuestro Barcelona Hoy se ha hecho oficial El fichaje de Hans y Flick Para las dos próximas temporadas El alemán Confía plenamente En la plantilla del Barça Todo lo contrario Que Xavi Hernández Vamos a por ello Pues bien Hans y Flick Cree que se puede ganar Mucho con esta plantilla El técnico alemán Convenció A la directiva blaugrana Por su convicción De que la plantilla Puede mejorar Tiene claro Que solo habrá retoques Pero creen Que así Se puede competir Hans y Flick Convenció al Barça Para fichar prácticamente Con el mismo discurso Que mantuvo Xavi Hernández En la ya famosa Cena del sushi Que acabó Con su confirmación Como técnico Hasta su destitución El alemán En sus charlas Con Deco y Laporta Ha desprendido Un optimismo Que ha ilusionado Internamente A la directiva Aérea deportiva Ya que ve Un margen De mejora Importante Con los mimbres Que tiene la plantilla Vaya que está dispuesto A aceptar El reto De continuar Prácticamente Con el mismo equipo Con algunos retoques Si la economía Lo permite Tal vez Es demasiado Lanzado En sus afirmaciones Pero tiene claro Que los futbolistas Pueden mejorar Su rendimiento Individual Y colectivamente Para competir En Europa Con garantías Y poder Plantarle cara Al Madrid De Kylian Mbappé Si finalmente El crack francés Acaba fichando Por el club branco Habrá que ver Si lo consigue Y como lo hace Para llegar a ello Lo primero En lo que coinciden Hans y Flick Quebeco Es que en el vestuario Blaugrana Hay activos Importantísimos Y el objetivo Como sucedió El verano pasado Es evitar Fugas importantes En verano Igual se debe Vender a algún Jugador Para cuadrar Números Y poder Fichar Pero el objetivo Número uno Es no dejar Escapar A ninguno De los teóricos Titulares El técnico Alemán Sabe que Fichajes Determinantes Serán un poco Complicados Pero se ha informado Bien de la masilla Y ve opciones De promocionar Jugadores Es un proyecto Con el que De nuevo Se deberá Tener un poco De paciencia Otra forma Será La forma En la que Hans y Flick Imagina a este equipo Que poco Se parecerá Al juego Que ha intentado Hacer Xavi Hernández En sus dos Últimos años Como técnico Del Barça Y que no ha conseguido La obsesión Del alemán Es que sea Un conjunto Competitivo Alegre Pero sobre todo Competitivo Y no sería extraño Que se cubriese Reforzando el centro Del campo Para jugar Con menos puntas Como mínimo De inicio Su fórmula Con dos pivotes Le salió bien En Alemania Y habrá que ver Si es que lo decide Para el Barça Hans y Flick Es el primero Que cree En lo que tiene El Barça Y en su estilo De juego Pero su reto Va a ser descomunal Porque va a costar Mucho Grande Hansi Y ahora Seamos con el temazo Principal Bombazo De última hora Empieza la limpieza Del Barça Confirman Los dos primeros Descartes De Hans y Flick Para el Barça Referente A la próxima temporada Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de asegurar Que nada más Firmar por el Barça Este mediodía El entrenador alemán Ha dicho textualmente A Deco No quiero A dos jugadores En mi Barça La próxima campaña Quiero que sean Los dos primeros Descartes Para mi nuevo Proyecto Esos jugadores Son nada más Y nada menos Que Farrán Torres Y Sergio Y Roberto Se acabaron Las bromas Y el club De amigos Con Hans y Flick Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza Hans y Flick Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós